A todos los venezolanos, los puntos para el viernes. Mañana hay una movilización de los estudiantes. En todo el país las universidades se movilizan mañana. Un llamado a todos los estudiantes, a los jóvenes, los más afectados. Bueno, demuéstrenlo, no se queden en las redes sociales. Demuéstrenlo allí con su presencia. Canal Humanitario, Comida y Medicina. Queremos que lleguen los contenedores, que lleguen las donaciones de los hermanos latinoamericanos, de los gobiernos amigos. Elecciones Generales, que planteó el gobierno. Vamos a ponerle fecha, o nuestra propuesta, que es el referéndum revocatorio. Nuevo Consejo Nacional Electoral, dos rectoras tienen vencido su periodo. Respeto a la Asamblea Nacional y que se resuelva el tema de los diputados de Amazonas. La liberación de los presos políticos que no han cumplido. Y la incorporación en esa mesa. Yo lo invito al general en jefe, Vladimir Padrino López, como representante máximo de la Fuerza Armada, como garante de los acuerdos que estén allí. Que ahí esté la Fuerza Armada también presente. Porque además son los del Plan República. Ahí queremos que estén.